El costo fiscal bruto para los empleados, originado en esto, es en el proyecto ejecutivo 45.850 millones de pesos y la media sanción implica un costo de 121.520 millones de pesos. El costo bruto de la mayoría, 49.000, perdón, del proyecto ejecutivo, 49.550 millones y del proyecto que tiene media sanción, 132.541. El costo fiscal que se tomó de referencia según el presupuesto 2017 aprobado estaba en el orden de los 27.000 millones de pesos. El proyecto del ejecutivo lo lleva, con estos juegos del nuevo impuesto y el recupero, a 32.018 millones, lo que implica 5.000 millones en más de lo estimado presupuestariamente, lo que implica 18%. Y el proyecto de la minoría, que tiene 91.273 millones neto de nuevos impuestos y de recupero, implica una diferencia de 64.273 millones que porcentualmente implica 238% sobre el monto autorizado presupuestariamente de 27.000 millones.